No te deseo, loco A ti no encontraste felicidad Tal vez alguien más te ganará Como la flor, con tanto amor Me distes tú, se marchitó Se marchó y... ¡Está bailando la clasella! ¡Eso es, ya se los coros! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Me parece que la chica está cantando! ¡Se marchita los coros! ¡Se marchita los coros! ¡Uy, campeones de coros! ¡Está muy ingenio! ¿Has visto cómo dije que iba a venir? Si vieras cómo duele perder tu amor, con mi amor te llevas mi corazón, no sé de si puedo volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. ¡Tanto amor! Me vistes tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder, pero ¡ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Eso, that's it! ¡Gracias! Me diste tú Se marchitó Me marchó y Yo se peleé Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele